¿Cómo están? Espero que estén muy bien, pa. Vamos a subir al rey a super y ya nada más me voy a quedar en clásico. O sea, las únicas que no voy a tener en super van a ser la bandida, la curandera, el Dr. Cepso y Max. Ah, y Penny. Y el rey. Y seguía, ¿no? Y este, y el otro, y aquel. Perfecto, vamos a subir al rey, que el rey sí es muy buena su habilidad, pa. Recupera vida constantemente cuando uno ataca. O sea, cuando se anda haciendo pato, recupera vida. Y como él tiene muchísima vida, es una habilidad buenísima. Es una habilidad buenísima, escúchame. Es buenísimo el rey, ahora es mucho mejor. ¿Cuál será la próxima? Da un hechizo de super furia. Increíble. Increíble, rey ultra. Eres una máquina. Nada más necesito conseguir otros 900 más. Creo que sí funciona así, ¿no? Bueno, estamos en liga royal. No voy a poder jugarlo hasta dentro de 4 minutos, tal vez. Bueno. Así es la onda, pa. Así es la onda en la liga escuaza. Una partidita, men, y yo creo que ya lo puedo jugar. Por cierto, tengo mis dudas sobre cómo jugar este modo, pa. Porque la otra vez jugué a fusiones. O sea, sí fusioné mis cosas. Y no salió mal, la verdad. O sea, estuvo bien. Voy a agarrar el bárbaro. Bárbaro god. Aunque según yo aquí, lo mejor es agarrar... Mira, agarro 3 pesos, men. Me voy directamente por más cofres, pa. No quiero dinero... Bueno, estos 2 pesos sí. O sea, no quiero ponerme a farmear dinero. Primero quiero agrandar la escuaza. Otra cosa que... El... Este... Pude haber agarrado colt, pero es que el colt me da muy mal espina, pa. Siento que luego te lo quiebran como si nada, pa. Y no me gusta. Otro primo. Además, el primo, como es durísimo, men. Si luego tienes unidades así de ataque, el primo te defiende god, men. ¿Tuki? Permíteme una farmeadita, pa. Y que estos cofres se renueven. A ver, este wey venía de arriba. Entonces el cofre de aquí, ajá, sale antes. Fusiono a mis bárbaros. Agarro el de abajo. Fusiono a mi primo. Cabezón. Está, has visto que... Cofre, cofre, cofre. En este modo... Lo único que sí me queda claro, men, es que en este modo tienes que ir a fuerzas por los cofres, pa. Cofre que veo, cofre que me vergué. A fuerzas, men. No puedes hacer la ignoración de cofres, men. Tienes que ir por ellos, men. Porque si no vas tú, va a ir alguien más, pa. Se lo va a dejar. Y vas a quedar como payaso. Voy por el de acá afuera. Hijo de la gran... Quedé como payaso. Necesito un velocista, men. Aquí funciona muy bien el... Ay, 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 por allá. Ya no. Aquí funcionan muy bien los velocistas, men. Pero no me ha tocado ninguno. Tuki. Otro cofre. Otro barbarian. Cofre. Un montapuerquillo, men. O algo así. Mago. Mago, tengo dos hechizos. Ya se quebraron un wey. Ya se fundaron de un vato. Ok, ese vato está... Si me quedo aquí, pa, este me va a salir primero. Este me va a salir primero. Este me va a salir primero. Ahí está. Tuki. Luego me puedo ir por el de abajo. Perfecto. Jeje, te lo gané, pedazo de animal. Ok. Me voy a quebrar el megacaballero porque también hay que ganar, ¿sabes? O sea, armar la squad grande está chido, pero también hay que ganar. No está de más. Tuki. Tuki. Ahora debería empezar a... Cofre, cofre, cofre. Debería empezar a salir, men. Podría ir a buscar cofres afuera. Penny. Porque su... Ok, debería haber un cofre por acá afuera. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Acá. Acá, 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 acá. Tuki. Tuki. Men, no te vayas, cofre. Perfecto, no se fue. Tenía que agarrar a Max, men. Qué puñetas esto. Bueno. Talamos, pa, para ganar. Porque luego se nos olvida que hay que ganar para esa partecita, men. ¿Pero quieres pelear? Tontillo. No te me vas a ir, wey. No te me... Te cagaste. Él me atacó primero, men. Que quede bien claro. No le den un mega, porfa. Él me atacó primero, pa. Perfecto, banda. Gané una llave, men. Muy útil cuando los cofres cuestan un peso, la verdad. Súper útil la llave, wey. Gracias por tanto. Perdón por tan poco, señor llave. Tuki. Por cierto, me dio muchas gemas, men. Y apenas quedé en cuarto, eh. Mala. Yesi. Yesi God, men. Quiero mi torreta. Perfecto. Uy, 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 uy. ¿Me da una llave? Aquí las llaves son lo más innecesario del mundo, ¿sabes? Me encanta, pa. ¿A poco quieres pelear, mugroso? No le llegué. Men, si has visto cómo los árboles aparecen de la nada, wey. Cuando no hay la tipa abeja, men. O la tipa tanque, men. Empiezan a salir árboles en todos lados. Parece increíble. Tuki. Ojo, le llego por Detroit, men. Le hago el sinrespeto. Le hablo cosas sucias al oído. Para que sepa quién manda. No sé por qué sigue peleando, eh. Si claramente pierde. ¿No le den un mega? Bueno, pero se me fue. O sea, cuando tú ves que estás perdiéndome, ¿para qué seguir peleando? ¿Sabes? No tiene sentido. Ok, Max. Veloz. Soy veloz. Tuki. Soy veloz. Eso le dije a ella y se enojó. Soy veloz. ¿Qué le pasa? Agarramos a la barra de Healer. Por acá, tal vez otra reina. Voy en un Mortispa para agrandar la squad, men. Que me tengan miedo de que, ay, qué grande squad. Y yo, de esa no es mi squad. Y así. Y luego acabo en la cárcel, men, por andar de cochino. Otra reina. Un arbol. Ah. Ah, en medio hay gemas, verdad. No, no hay gemas. Bombita. Ok. Ok. Estuvo bien, ¿no? Tercer lugar, ya me dejan jugar con mi rey, por fama. Para eso lo muté, ¿sabes? O sea, un tercer digno lugar, men. Creo yo que... Es que no sé, men. En este modo, no. ¿Tú qué opinas, güey? Que aquí hay que... Ay, me respeto. Hay que fusionar, men. O hay que ir a agarrar un montón de unidades para hacer un squad gigante. Es que cuando he hecho el squad gigante, pa, siento que me quiebran a cada unidad muy fácil, men. Y cuando fusiono, como que es una unidad más dura, ¿sabes? Y por eso yo le voy más a lo de las fusiones, men. Pero no sé. Es que sí entiendo el concepto. Tres unidades son más daño que una fusión, ¿sabes? O sea, tres unidades de la misma son más daños que una fusión. Pero tres unidades también son más vida. Pero la cosa es que no es tan diferente y se juntan. ¿Por qué me dan megas, güey? Qué asco. La neta, los megas no me gustan nada, men. Yo sí siento que arruinan mucho el juego, men. Los megas sí no me gustan nada. Ya puedo jugar al rey. Perfecto, perfecto. Vamos a jugar. Hay que ir a cuerpo a cuerpo, men. Hay que ir full a cuerpo a cuerpo, men. Para, pues, usar al rey. Full cuerpo a cuerpo. Full body body. Sí, se dice ese cuerpo en inglés, ¿no? Ey. Body body. Se lo inventaba. Full body body. Ok. Dame. Rey bar. Está fusión. Digo, está súper. Sa. Sa. Y sa. Pensé que se lo iba a bajar más fácil, ¿eh? Tres guamazos, pa. Me bajo una caja. Yes. Voy a ir cuerpo a cuerpo. Agarro una Yesi. Es que me encanta Yesi, pa. Soy fan. Es mi unidad favorita del... ¿Cómo se llama? Del Brawl Stars. Primo. Un primate, men. Uy, hay gema en medio. Come torreta, perro. Que hay un puerco. Ok, pasó muy rápido, men. Era velocista. Tuki. Tuki. Men, es que la Yesi es increíble para farmear, pa. Porque, mira, le estoy pegando a todas las unidades al mismo tiempo, pa. Mira, aquí le estoy pegando a la caja al mismo tiempo. No, hermano. Padrísimo, pa. Padrísimo. Otro primate. El primo. Le gusta el cep... Ojo, ojo. Este güey está muy herido, men. Este güey está bien herido, pa. ¿Cómo se le ocurre estar recogiendo cajas ahorita, men? Está herido, pa. Le van a... Si le quiebras el monta, ya perdió mucho poder. Y su monta estaba lastimadísimo. Ok, primo. Ok, monedita. Voy por un cofre. Voy por un cofre, pa. Porque, de hecho, estoy medio débil. Otro primo. La mejor squad del mundo, pa. No pego nada, pero estoy durísimo. Tuki. El primo. No, no voy a agarrar. Voy a agarrar a Boo. Menera, cuerpo a cuerpo, men. Y ahora traigo un Boo. Qué asco. Y traigo a Yesi. God, pero bueno. ¿Para qué quiero al Boo, we? Ok, alguien por aquí agarró un rey de Clash Royale. Bien, bien. No es tan fuerte. Está bien, está bien. Es que está muy feo, ¿no? Que al rey lo abandonen sus enanos, men. Eso está muy... Ah, Boo, ¿quieres pelear animal? Boo. Tenía que agarrar un primo. Ok, ¿sabes qué? No importa, wey. Me bajó 20 unidades y se fue. Me bajó a Yesi, wey. Me bajó a Yesi. O sea, yo sabía que no iba a perderme, porque tengo primos. Pero me bajó a Yesi y se fue, wey. Bien jugado. Si se quedaba a la larga, men, creo que capaz que hasta le ganaba Sho. Ok, aquí quiero Shelly. No me están tocando buenas unidades cuerpo a cuerpo, men. No me ha tocado ni un bárbaro. No me ha tocado ni un... Oye, ¿qué hay bueno aparte del rey, wey? Ni sé. Me van a quebrar el bó... Ay, me ha entrado en un troncazo, pa. Qué rico. A ver, así de acá. Bandida, men, para las gemas, porque si no voy a perder. Tuki, aparte es cuerpo a cuerpo, men. Funciona, funciona. Inga, turroña. Ahí hay violencia, men. Ahí hay mucha destrucción, pa. No me gusta, no me acerco, pa. Yo soy pacífico, la verdad. La paz, viva la paz, men. Me quebraron algo, men. No sé qué fue. No sé qué fue, me quebraron ahí, pa, pero algo me quebraron. Y en medio hay mucha gente, pa. Ahora se me está. Rey de Clash. Rey de Clash. Tengo unos guardias bien infames. Evideme, guardias. Este wey me pegó hace rato. No. No pegó nada, wey. No pegó nada. No pegó nada. Pero mi squad está dura. Tuki. Es que la bandida, men, tiene que rifarse con su... Ojo. Montapuerco, perfecto. La bandida se tiene que rifar, men, con sus guamazos. Con sus garrotas. Quiero apoyar a ese wey, men. Porque se están pasando de... Quiero robarme la llave, la verdad. Vámonos. Soy primer lugar. No tengo ni idea de cómo soy primer lugar, pa. Si voy horrible y soy puros primos. Pero así es la vida, pa. Está bien. Un corazoncito, pa. La vida me sonríe. Tuki. Esto es patriarcado, men. Claramente, pa. O sea, agarro primos cabezones, men. Y... Bandida. Bandit. Mis guardias están re locos, también. Bandit. Ese wey se está esperando, men, para robarme el tanque. Deja que se venga para acá. Yo me traigo a mi tanque, ¿sabes? Tuki. Ese tanque era mío, perro. Ok. Otro. Y los guardias me deberían dar... Rey bárbaro. Rey bárbaro. Los guardias me dan un poquito de dinero. Men, ¿no te parece que está muy pasado de lanzamiento? Que cuando te quiebras un guardia te da un peso. Están bien duros, wey. Deberían dar más, men. Bueno, es que así el rey sería todavía peor, ¿sabes? Pero bueno. Dan muy poco, men. Están bien duros. Ojo. Mi rey fusionado, papi. No me va a servir de nada. Pero está guapísimo, mira. Está cabezón. Qué pésima squad, eh. Pésima, wey. No tenía daño, men. Con trabajos tenía vida. Dos bandidas que no hacen nada, wey. Nomás te dan gemas. Oye, ¿por eso habrá quedado en primer lugar a pesar de que iba horrible, por la bandida? Hmm. Para pensarse, señores. Para pensarse. Es que sí, fíjate, wey. En los comunes es imposible que me toque algo bueno cuerpo a cuerpo. Nada más está el primo, men. Y la gallina. Qué asco. Y luego en los especiales nada más está la bandida y el puerco. Pásate de lanza. Y ya en el épico sí está el rey. Y mortis. Y el rey. Y la curandera. Pero, men. Está horrible el squad. O sea. Puedo formarme una buena squad. Pero no para en torno al rey, ¿sabes? Me convendría. Ah, cambia formas. Perfecto. Perfecto. ¿Has visto el rey, men? En cambio. Ah, no tengo duendes, men. Pero tengo gallinas. Chale. ¿Has visto el rey, men? El rey este... En cambia formas, pa. Como se juntan un montón de reyes y su daño se aumenta así, su velocidad de ataque se aumenta mucho. Literalmente desaparecen squads en segundos, pa. Es el meme de destruido en segundos. Desaparecen squads en segundos, men. Está increíble agarrarte al rey para que sea tu unidad final de cambia formas, ¿sabes? ¿Tuki? Y tú dirás... ¿Y la reina qué? La reina no se le acerca, men. No sé por qué. Pero la reina, el efecto de la reina no es nada parecido al del rey. Para el rey es increíblemente mejor. Obviamente, para los pibes. ¡Viva lo pibes! ¡Guavo lo pibes! Machismo. Más gallinas para agarrar turbitos. Para más turbo. O sea, para más turbo, güey. O sea, para tener más turbo. Y luego más turbo. Ya me voy a callar. ¿Tuki? Ok. Ahorita vuelvo a farmear ese guardia para nada más déjame fusionar mi chicken. ¡Chicken! Ok, me voy de aquí. Men, quiero la caja. Quiero la caja para tener más turbo. Luego quiero aquí a Shelly God. ¿Tuki? Ok, ok. Este es farmeo fácil. Aquí hay muchas unidades que no son tan encantadoras, eh. Como este güey del escudote, men. Los monitos de nieve sí son God para farmearlos. Acá hay un guardia. Congelado. Perfecto. Yesi. Yesi God, men. Yesi God. Ahí pongo torretas para molestar a la people. Tuki, tuki. Perfecto. ¿A poco sí, señor gallina? Hijo de la gran puta. Me atacó una gallina, pa. Tenganle miedo y respeto a las gallinas, pa. ¿A poco sí, mi Yesi? Digo, no, Michelle y yo soy Yesi. Perdón. ¿Tuki? ¿Crees que haya sido bot, men? No creo, men. No creo. Yo soy increíble. Obviamente no era bot. Aquí. Bueno. Bus. Pero los voy a cambiar. ¿Viste cómo me dejó al boom, men? Bu. Te asustas. A ver. Aquí. Bus. Bu. Aquí. Bu. Bu. Gallina. Esa de la gran puta. Gallina desgraciada. Se comió mi bomba, men. Menos mal. Pero es que los bus son malísimos, men. Los bus hacía. No, bailé. Bueno, las torretas me respaldan un poquito. Nomás los rodeo. Es que los bus son malísimos. Unas Yesis, porfa, men. Rey bárbaro. Rey bárbaro. Ahora vamos a pelear. Tengo harto turbo, men. Para agarrarme a alguien, pa. Así desprevenido, pa. Le llego por detrás. Le pico la... Increíble. Ojo a la bandida. O sea, tiene que tener muchas gemas, güey. Ah, se me pelo. Más vale que corres, perro. Así me... O me... Déjame quibrar este dragón. Mira la velocidad. Mira la velocidad. Mira la velocidad, papi. Mira la velocidad. Mira, 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 mira. Miren, brrón. Ese güey de ahí arriba va a venir a tirarme hechizos, eh. No me importa yo, guapo. No me importa yo, guapo. Si ese mago... Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Parece torreta, güey. ¿Qué le pasa? No lo quiero cambiar, güey, la verdad. Lo voy a cambiar después. Tuki, porque si me sale otro puerco con muchos reyes, men, me va a reventar. Me hicieron enano, men. Me hicieron enano. Bueno, lo voy a cambiar ya, pa. Eh, bandida, men. Con esto gano. Me quedé quinto, eh. No, o no gané. Ok, ¿reina? Es que mira, la reina también ataca rápido, pero el rey... Y siento que es mejor, men. Rey. ¿Sabes por qué lo siento? Porque soy fifas. Porque por el fifas que vive adentro de mí. Y miren, un pv paso, men, como la reviento. Como si tengo rabia, obvio. Hijos de la gran... Si tengo rabia, sí, güey. Si tengo rabia, sí. Otro rey. ¿Otro rey? Ok, ok. Calma, 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 calma. Que se me acerquen, güey. Que se me acerquen. Que se atrevan a... Ay, qué malopa. Dado. Bueno, reina. Ah, es que ya cuando conoces el poder del rey, men, ya no te complace ninguna reina. Ya cuando pruebas un verdadero hombre... La bandida puede estar... Aquí otro rey. Ok. Permíteme gemitas. Y me voy. Es que te congela, men, pero... ¿A poco sí, mi perro? Ven, 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 ven. ¿A poco sí, ven, ven? Te voy a contar un chiste, te voy a contar un chiste. Ay, me encerraron, güey. No me hacen nada. Está durísimo, men. Aparte está durísimo. Qué güey. ¿Viste? Me pegaron de acá, me pegaron de allá. Pero está durísimo para arriba el patriarca... ¿Qué le pasa? El video en amarillo mañana, güey. El video en amarillo mañana. No hay problema, me la banco. Qué bueno es el rey, la verdad. Mis respetos al rey del... ¿Cómo se llamaba? Del Clash of Clans. El del Clash Royale es basura. Pero el del Clash of Clans es God, men. Y el rey de Boombish, no sé cuál sea, men, el pelón, el viejo loco ese del cangrejo. También... Bueno, no, ese no es basura. Nos vemos, banda. Adiós.